hola cómo les va espero que estén muy bien antes que nada muchísimas pero muchísimas gracias vamos a comenzar a dar alguna que otra sesión y desde ya desde ya que espero que haya gente que se quiera notar y pasear así que tengo que seguir trabajando acá como les va también lo único por favor no escriban por privado los que quieran aparecer en el vídeo tienen que poner quiero ahí y eso sí es eso porque por privado hay gente que se equivoca cuando pone acá esto de unirse al vídeo y tal vez me dicen no yo no quería nada así que les comento cómo es tienen que poner ahí la sesión va a quedar grabada les aviso hay que tener buen internet y estar en un lugar que no haya ningún tipo de ruidos en caso de que yo sea que una persona no tenga buen internet tenga ruidos realmente la saco sí porque no no de malo pero si no para para como es para que no haya ningún tipo de interferencia y desde ya va a quedar grabado subido a las redes y no sé si se hace contacto así que bueno vamos a empezar a buscar a alguien hola podría participar en ningún momento dice jessica asegura no puede participar sí desde ya que sí vamos a buscar a alguien sí listo y desde ya muchas gracias bueno gracias a ustedes espero que si hay papis que están en esto del duelo ahí puse otra fecha de lo que voy a hacer hoy ante son sesiones sin cargo grupales para estos padres y ya lo publiqué ahí y gracias hola hola bueno están buenas noches bien gracias y me escuchan bien si se escucha bien se escucha bien gracias vamos a entrar contigo no mentira este fui yo bueno voy a hacer un poquito para que no escuchen antes que nada sí sí no pero ya lista muchas gracias yo no sé si se hace contacto así que desde ya te lo digo porque puede pasar esto no sé quién se puede presentar lo que voy a necesitar es primero es no apellidos tu nombre cuál es es que tengo un problema yo siento que alguien se quiere comunicar conmigo está bien esto es así yo te explico cómo la sesión es la siguiente yo es así no sé si vos conoces la temática mía yo lo que hago es bueno entonces no es para investigar quién se quiere comunicar conmigo yo pido de que vos me digas los siguientes datos porque ahora ya me diste uno y si sale esto de que siento que alguien se quiere comunicar con vos eso para que no pensar que se que se está tomando información yo lo que necesito es lo siguiente si es esto primero necesito tu nombre nada más no apellido jéssica bien necesito por favor el nombre de este ser fallecido es el nombre nada más ¿cuál es? ok me llegan dos nombres Ricardo y Henry uno solo Ricardo Ricardo bien luego de esto por favor necesito sin entrar mucho en detalle si es biológico o no biológico ¿qué es Ricardo? amigo, tío, padre, hermano amigo amigo bien luego de esto jéssica yo no te voy a pedir ningún dato más pero no te pido ni fecha ni fotos ni objetos vos tenés la necesidad de contar contá pero de lo que digas ahora si llegas a salir en la sesión porque vos lo dijiste y a mí el mundo espiritual me dice tengo que hacer referencia o contar tal cual como el hecho que contaste es yo no quiero que se piense que estoy usando información ¿sí? sí porque aclaro esto porque si yo dejo hablar a los consultantes sin esto pues no entienden por qué yo comento las cosas ¿sí? por eso te parás diciendo pará bien ok ahora por lo que te pasa a vos yo no lo puedo hacer en vivo no me dedico a eso vos tenés que consultar a alguien que si lo puedo hacer en vivo fantástico yo no lo hago o lo hace por videollamada yo no lo hago si sale en la sesión sale ok pero te voy a aconsejar algo cuando vayas de alguien vos tenés que decirle quiero saber qué me pasa porque si vos decís a la persona yo siento que alguien quiere comunicarse y no te es honesto después agarra y te vende cualquier verdura yo haría eso ¿sí? así que bueno bien luego de esto yo no pido ni fechas ni fotos ni objetos ni apellidos nada obviamente puede ser que no sea contacto obviamente que puede presentarse cualquier otra cosa si tengo algo que decirte por por algo que no es que yo vea que no es ese acorde que que se sepa de onda no es que va te voy a decir che te sale tanto esto no 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 me lo voy anotando y te lo paso yo igual mi forma de sespa anotar en caso que te diga Jessica tengo que decirte algo te paso información porque como si vos estarías en una sesión mía yo hago un conjunto si yo necesito algo privado me acerco a la persona y le digo me puedo hacer que te digo algo al oído en este caso no ¿sí? bien Jessica podría darnos evidencias que sean muy comunes muy puntuales podría haber cosas que uno sabe no recuerda cosas de amigos parientes ¿sí? y gracias por tu tiempo porque yo no sé si se hace contar ¿sí? bien bueno vamos a empezar que Dios los traiga con ángeles y los lleve con ángeles y que traiga todos los mensajes de los hermosos seres que estén acá que se manifiesten de la forma que quieran pueden pueden incorporarse pueden manifestarse y aunque no pertenezca a ninguna religión siempre agradezco a Dios a los ángeles y especialmente no pertenezco pero agradezco mucho a los orillá y a los ayá a los páez y vábala aunque estén siempre acá presentes para comenzar bueno vamos a ver qué ocurre ¿sí? gracias por tu tiempo ¿sí? ok Jessica ¿tu papá vive? sí listo escuchamos una cosa quiero que tengas algo en cuenta tengo acá primero el espíritu de este amigo que es como muy observador de las cosas me dice él en mi vida ha sido muy observador y acá ¿qué pasa con esto? no es solamente observador sino que además ahora te voy a decir lo que pasa con tu papá sino que además es como que él tenía una opinión muy lúcida sobre las cosas es una opinión muy racional me dice él como que valía hablar con él porque nunca iba a dar una opinión que no sea fuera del contexto ¿sí? es como muy racional es como que no hablaba en vano él lo que decía lo iba a decir ahora ¿qué pasa con esto? por tu papá bien antes de tu papá esta persona tu amigo eres como también muy maduro no es la edad no por preguntarte la edad pero me da un tipo maduro ¿sabes? alguien que es como muy maduro bueno ahora que lo conociste te va a decir algo tu papá uff esto es a nivel energético yo te lo digo como reikista no puedo hablar lo que canalizo como médico va yo no soy médico sino lo que se presentan acá porque no sembrar terror si vos fuese un médico te diría más cosas pero quiero a nivel reikista lo mío reikista es energético mira lo que me dice tu papá que él debería desde ya descansar muchísimo más ¿sí? ¿en qué sentido? lo nota como si muchísimo dolor de huesos ¿ok? pero aparte es esto es como dice tu papá tiene un león dentro de él por el ánimo entonces necesita calmarse ¿sí? y el dolor que siente me lo hace sentir mucha angustia acá en el pecho y en el estómago pero más que nada acá en el pecho ¿sí? yo te lo estoy diciendo a nivel reikista ¿ok? vos después tendrás que decidir si tenés que llevarlo a algún médico o no yo te digo a nivel reikista se siente en el chakra 4 como mucha angustia ¿ok? tenelo en cuenta si lo necesitas deberías llevarlo ¿ok? bueno ¿qué pasa acá? él te quiere decir gracias pero hay cosas que con este amigo con esta madurez que él tenía a veces se hacía como un poco insoportable la relación dice ¿en qué sentido? era como él con su lógica como querer guiar guiarte ¿entendés? como decirte mira esto está bien en esto estaba y sabe que fui insoportable eso es lo que quiere decir él tendría que haber vivido más él tendría que haber como haberse soltado muchísimo más en la vida pero a veces era como muy estructurado y lo único que quiere que sepas es que se encuentra bien eso es lo que necesito que sepas ahora decirle a mi amiga que nunca existen las distancias porque acá tiene que ver algo con él y tiene que ver algo con vos es el hecho de como cierto retraso a poder ir a despedirlo a él o haber estado entonces decirle a mi amiga que se deje de joder que está todo bien ¿ok? eso es lo que quiere decirte y ahora él se va y quería decirte eso nada más simplemente es eso y una cosa ten en cuenta a nivel energético lo que dijeron de tu papá ¿sí? gracias ten en cuenta ¿ok? Jessica muchísimas gracias gracias hasta luego bueno gente ¿qué pasa? gracias Jessica yo no puedo poner miedo a nadie entonces lo hablo a nivel reikista si alguien sabe leer entre líneas ellos por algo informan lo que tienen que informar ¿sí? espero que sepa comprender a buen entendedor pocas palabras bien vamos a sacar a alguien más por favor estén en un lugar tranquilo y que la persona que tome la sesión sea la persona que figura ahí ¿sí? Jennifer Marín Narvajo Jennifer Marín Narvajo vamos con esa vamos con esa Jennifer Marín Narvajo ahí terminé de invitarte hoy estamos hola hola Jennifer hola bajito hoy esto se escucha chido un poquito esperame esperame me pongo esto ché esperame un minuto hola Caru Jennifer así te llamas vos bien 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 bueno Jennifer antes antes que nada muchas gracias yo no sé si se hace contacto te soy sincero ¿sí? eso es lo principal entonces Jennifer dato que preciso Jennifer es tu nombre solo nombre de esta persona a contactar ¿cuál es? acá Nazareno me está dando una pista ¿podés hablar? sí yo puedo ah bueno gracias Nazareno este bien decime el nombre de esta persona a contactar por favor Juan Juan bien ahora sin entrar mucho en detalles si es biológico o no ¿qué es Juan tuyo? tío, abuelo, hermano papá, amigo papá papá bien luego de esto desde ya como digo puede ser que no sea contacto no sé cuánto va a durar puede ser que de pronto podrían dar evidencias que sean cosas muy puntuales muy comunes cosas que uno sabe recuerda cosas que uno no recuerda en definitiva lo que muestran en algún momento si lo muestran es por algo que no sé cuándo ¿sí? por algo muestran esto y decir que este me está hablando de algo que no tiene que no se prohíbe nunca hablar pero lo que vos digas si a mí el mundo espiritual me dice decilo de tal forma o contalo puntual yo tengo que hacerlo ¿sí? así que bueno bien vamos a empezar y gracias ¿sí Jennifer? vamos a ver qué ocurre y esperemos bien ay Dios ahora te digo lo que se me presentó ay mi Dios mira se me presentó no, no es malo es un recuerdo él está yo para decirte que obviamente está bien pero para es esto es como eh vamos uff ay siento un papá bueno eso es lo que pasa ¿sí? siento un papá no bueno es excelente en el hecho de esto con su hija pero no no es con todo el mundo es con vos es excelente y acá hay algo esto de de estar hasta hay una escena acá que es estar hasta lo último de él pero pero hay algo como hay algo como que esa es mi esposa hay algo que es este estar hasta lo último con él ese día estar hasta lo último con él me muestra y que ese que es estar hasta lo último significa como haberle dicho bueno papá hasta mañana después nos vemos ¿sabes? y cuando después al otro día es como mi papá murió era como algo que no se esperaba ¿entendés? entonces lo que él dice es ni yo lo esperaba hija solamente quiero decirte eso yo lo esperaba ¿sabes? entonces no quiere que estés pensando en que vos podrías haber adivinado algo porque los planes de Dios son muy distintos a los humanos ¿ok? eso es lo primero que quiere que piensa porque ahí está mi hija pensando como uy si hubiera presentido algo si me hubiera quedado un poco más porque aparte hay algo es como quedarte un poco más y hay como cierto eh apuro tuyo de ese día como irse no poder estar todo el tiempo que tenías que estar entonces él lo que quiere decir es esto no pasa nada el amor que tenemos trasciende y no pasa nada y encima ahora acá no tengo que me reten mi hija porque había como papá había que hacer algo como si fuese como empezar a cuidarlo todo en serio dice pero no porque no lo cuidás en serio él tenía que cuidarse en serio es como empezar a hacer dieta me muestra como tener que bajar la panza pero esto de la panza también le significaba como análisis y él era bastante cabeza dura no le en realidad no se sentía demasiado bien entonces que quiere darte la razón por esto porque cuando vos lo querías cuidar y mimar si era para comer estaba todo presente pero si era en caso de que querías mimarlo lo tenía así dejame 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 y papá que hacía parecía que me agarraba de la pizza la más cargada de queso la que tenía más grasa bueno hijo si tenés razón pero aparte era acá lo que siento no es para que me cuentes de tu familia pero lo que cuento es esto es vos y tu papá era mucha confianza es mucha confianza de tu papá hacia vos y de vos hacia tu papá no se ve nadie alrededor no se ve y también quedó esto como papá si ay me toca la cabeza ay no papá ay no duermo a la noche tengo visita papá si si vos vas a estar bien yo también voy a estar bien pero tu papá no quería dejar hacer ninguna dieta si él no tenía ganas entonces acá es donde dice mi hija tenía razón pero sabes que lo comprendí después que me desperté y dije ¿dónde estoy con Dios? así eso es lo que ah y que muchas veces él está muy cerca tuyo él por lo menos es lo que muestra pero que lo corroboras es como sentirlo detrás muy detrás es como esto ¿sí? eso ¿sabes por qué? ¿qué nos elevó? ah los gorditos nos elevamos igual ¿qué te crees? ¿que no? solamente vengo de visita porque quiere decirte que te amo y que te cuide eso lo quiere decirte ah y no importa si no tenés la oportunidad de elegir una foto perfecta porque muestra como que vos querés hacer algo como si fuese con marquitos poner fotos yo era lo menos fotogénico y que lo menos que le gustaba una foto ¿sí? así que hija no te hagas ningún problema dice lo dice el chiste le voy a tirar la foto para que sepa que estoy acá no hay ningún problema yo te amo hija y quiero que sepas que estoy bien eso es lo que quiere decirte Jennifer tu papá está bien ¿sí? eso es lo que quiere decir gracias por cuidarlo ¿ok? estos papás cabezaduras espero que a mí no me toque lo mismo cuando yo desencarne che bueno gente gracias de corazón ya bueno gracias Dios es el que probé así que bueno gente me voy y volveremos otro día perdón los que no se les ha dado sesión pero ya sabré en otro momento eh bien namaste y les adelanto una cosa no voy a decir cuándo no voy a decir dónde no voy a decir quién no voy a decir el lugar pero posiblemente vaya vaya a un hospital donde hay actividad paranormal así que veremos qué pasa ahí hasta tal vez vaya donde están los los muertos ya me dijeron porque así que bueno veremos qué pasa ahí che espero poder ir de noche ¿sí? namaste después les comento de noche de noche no voy a decir de noche un saludo que no voy a decir una